Por unanimidad, la Asamblea Legislativa de Pando aprobó recursos económicos que serán destinados al proyecto de agua potable. Tanto el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal son quienes aportarán a este proyecto. Hemos aprobado 35 millones que es en beneficio del agua potable para toda la población de Cobija. Estamos entre el Gobierno Departamental, el Gobierno Central y también el Gobierno Municipal de Cobija. Entonces, eso nosotros hemos aprobado para que siga avanzando el tema del proyecto de servicio básico acá en Cobija, que es en este caso el tema de agua potable. Después de varios años, los cobijeños podrán contar con agua potable las 24 horas. La verdad es que muchos de los que vivimos acá conocemos el sistema de cómo funciona el tema de agua potable. Ya con esto va a mejorar muchísimo. El sistema ya va a tener una mejoría total, vamos a decir, en el tema de lo que es el agua potable. Entonces, se va a ir acabando esos problemitas que hay, ya va a ser una solución para este pueblo. Entonces, algo satisfactorio para todos nosotros, los bandinos y los que vivimos acá en esta ciudad de Cobija. Gracias. 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 Gracias.